Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Retrasó la favorita O'Engel, se queda en la última posición, penúltima Silver Flirt. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista, Glorious Divinity. En el segundo lugar se coloca Valerie, para el tercero por fuera avanza I'm Gonna Shine en el cuarto. Lo está haciendo Lice Aster, más atrás en la parte exterior de la pista se ha colocado English Medo. Por dentro lo hace O'Engel y en las últimas posiciones se quedaron Crescendo Molto y Silver Flirt. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, el primer cuarto de milla lo pasaron en 24-2 y Glorious Divinity 50 a 1 en la taquilla señala el camino. En el segundo lugar Valerie, para el tercero I'm Gonna Shine en el cuarto Light Aster. Están en la quinta posición, English Medo. Más atrás se está colocando por dentro el favorito, la favorita O'Engel, penúltima Crescendo Molto. Última sigue Silver Flirt. La media milla la pasaron en 49-4. Valerie trata de tomar la punta por fuera. Viene la número 7, I'm Gonna Shine. Se quedó en el tercero Glorious Divinity. Para el cuarto avanza English Medo y viene tocando campana y buscando por dónde meterse. De la favorita O'Engel ingresan a la recta decisiva. 1-15-1. Es el parcial de los 6 Fairlands. I'm Gonna Shine en punta. No haya por dónde meterse O'Engel. Y I'm Gonna Shine aprovecha para tomar ventaja en la delantera. Ahora sí, consiguió el pase O'Engel por la parte interior de la pista. Final de categoría. Cuarta de la tarde. O'Engel emparejó. Pasó y líquidó la carrera O'Engel. El segundo lugar es para I'm Gonna Shine. En el tercero Crescendo Molto. Cuarta Glorious Divinity. Quinta Valerie.